Niños que tenían estas características, por eso en los años, después en los años 90 se le adscribe esta denominación a chicos que presentaban estas características y de qué hablaba Hans Juan Asperger en su momento hablaba de chicos que tenían ciertos desafíos a la hora de interactuar socialmente con otras personas que los hacía medio como torpes desde lo social, ¿no? como tenían cierta inadecuación en la manera de acercarse a otras personas eran quizás personas que hablaban de una manera peculiar tenían como un idioma que les llamaba la atención a las otras personas de hecho muchas veces cuando estás enfrente o escuchás a alguien con síndrome de Asperger hablar muchas veces te preguntás, ¿vos sos de acá? ¿o sos de algún lado del interior? ¿sos de otro país? porque muchas veces hablan, por ejemplo, en castellano neutro personas que además tienen como estos intereses muy restringidos y muy absorbentes entonces cuando se interesan en una temática en particular pueden estar horas y horas y horas de su tiempo investigando, sabiendo, aprendiendo sobre un tema hablando, haciendo cosas relacionadas con ese tema y eso es lo que se llama intereses restringidos bien típicos de las personas con síndrome de Asperger muy frecuente la torpeza motora también, que quiere decir, no son Messi cuando los metes adentro de una cancha de fútbol sino que en general son bastante, entre comillas, pataduras por decirlo de una manera así divertida y, a ver, eso son como las características centrales pues hay como muchas diferencias porque como siempre digo yo dentro de la diversidad que existe dentro del espectro autista es la misma diversidad que existe entre los humanos me queda una duda de lo que vas diciéndome primero, me gustaría saber si es algo que es hereditario y segundo, en qué edad se empieza a manifestar para saber cuáles son los síntomas que un papá y una mamá debería prestarle atención para saber si este chico está con esta... sí, el síndrome de Asperger en realidad considerado una condición dentro del espectro autista en realidad hoy por hoy es dentro de las condiciones adentro del espectro autista de las que más tardiamente uno se da cuenta ¿por qué? porque generalmente adquieren lenguaje muy... o sea, bien, es más, a veces tienen un lenguaje como muy sofisticado casi enciclopédico, usan palabras que decís ¿y este chico de cuatro años cómo puede conocer esa palabra? ¿no? o sea, ¿qué? ¿se leyó la Real Academia Española? ¿o de dónde salió lo que acaba de decir? entonces llaman la atención a veces por lo sofisticado de su lenguaje y eso en un niño de tres, cuatro años además, ya te digo, quizás asociado a una gran memoria que se acuerdan tiene mucha, a veces, memoria visoespacial esto hace que en realidad o por ejemplo en sistemas que tienen que ver con letras, con números capaz que saben, empiezan a leer o a reconocer letras y números muy temprano y vos, cuando ves un chico de tres o cuatro años que reconoce letras, números, logos que está reconocido, que tiene mucha memoria que se acuerda cómo ir a los lugares que habla de una manera muy sofisticada lo menos que pensás es, tiene algo complicado que de hecho no lo es complicado pero generalmente son chicos que pasan por wow sorprenden a la gente que tienen alrededor por eso no se adornastican tan temprano digo, desde el punto de vista de la salud mental o la salud en general son chicos, te diré que el diagnóstico del síndrome de Asperger empieza a ser más frecuente cuando los chicos entran al colegio o a la primaria más o menos te diré que así cinco o seis años es donde empiezan, ¿por qué? porque empiezan a aparecer estas cuestiones más sociales de desafíos a la hora de interactuar con sus pares y ahí es donde salta como decir bueno, es una persona un poquito distinta que el típico niño de seis años en un colegio entonces el diagnóstico generalmente empieza a hacerse más o menos cinco o seis años ahora hay gente con síndrome de Asperger que está diagnosticada a los 60 años la verdad que por lo que llevas contado se me ocurrió en varias cosas para preguntarte una, por ejemplo bueno, lo mencionás como lo describís como un tema de conducta y sobre todo que se manifiesta en lo social pero obedece alguna razón orgánica, clínica o le han encontrado alguna razón alguna vinculación con este no te había contestado eso a ver, no está se cree que hay base hereditaria porque de hecho cuando alguien ve a un chico con síndrome de Asperger es muy frecuente encontrar algún padre o alguien en la generación de arriba de los abuelos con características bastante similares se considera que es bastante biológico y hereditario o sea, se comparten rasgos en familias enteras o hay hermanos o hay familias enteras que madre, padre y cuatro hijos tienen rasgos y características dentro de lo que es el síndrome de Asperger entonces, que hay algo biológico, genético sí, ahora no te puedo contestar diciendo ah, sí, mirá estos son los genes que están implicados porque eso no se sabe me gustaría sí, que hay un... te haría preguntar sí bueno, conocí esta patología en una persona ¿qué medicación hay? es que en realidad te diré que la pregunta hay que dar la vuelta porque no es que hay la medicación no tiene demasiada... la medicación cuando se usa en este tipo de personas con estas condiciones es más bien sintomática lo que se llama sintomático que quiere decir que va a ir a tratar algunos síntomas pero no que tienen que ver con la manera de ser de esa persona la medicación en todo caso se van a usar en casos de, no sé, un adolescente con síndrome de Asperger que es muy ansioso o que está deprimido o sea, la medicación se va a usar por esos síntomas que en realidad no tienen que ver con la condición del síndrome de Asperger no hay medicación para el síndrome de Asperger ese es el principio general sobre el ajedrez terapéutico habíamos encontrado esto para leerlo y para contarle a nuestros oyentes desde hace casi una década se está investigando los beneficios del ajedrez para niños y adultos como herramienta terapéutica una de esas líneas de investigación está centrada en la aplicación del ajedrez con personas que padecen Asperger un trastorno encuadrado en el espectro autista las primeras experiencias en las que se comenzaron a apreciar los beneficios del ajedrez con niños y jóvenes con Asperger quedaron reflejadas en el libro Desarrollando el talento ajedrecístico publicado en el año 2008 en Holanda y donde sus autores Karel y Merin van Delt relatan sus experiencias en los cursos de ajedrez para niños con autismo y Asperger España va a la cabeza con este tema impartiendo clases de ajedrez para niños y jóvenes con Asperger tanto en el Club Rivas de Madrid dentro del proyecto Asperger en Jaque como en el Club Ajo Blanco de Mérida donde el proyecto se denomina Ajedrez sin Barreras Hasta tal punto son positivos los resultados de las diferentes experiencias realizadas con el ajedrez con personas con el síndrome de Asperger que incluso el Club Magic de Extremadura imparte cursos para monitores, profesores y docentes que quieren especializarse en cursos de ajedrez para niños con T.A. T.D.H. T.D.H. Autismo y Asperger Estos cursos son dictados por dos de las grandes autoridades en el tema el psiquiatra Hilario Blanco y el psicólogo Juan Antonio Montero El Club de Ajedrez Magic de Extremadura es todo un referente a nivel internacional en cuanto a aplicaciones terapéuticas y sociales del ajedrez Dicho esto, quiero presentarlo entonces ahora formalmente a Oscar Pablo Polomareff él es un aficionado al ajedrez, es profe de ajedrez él trabaja desde hace tiempo, desde el año 2012 en clubes y colegios y en el año 2011 tomó a su cargo la salita de ajedrez de la institución cultural y deportiva Pedro Echagüe en el barrio de Flores Oscar ha realizado estos cursos que estaba nombrando Alfredo que se dan en España y después con esa temática las pudo emplear en algunos casos aquí en la Argentina ¿es así Oscar? Sí, sí, es correcto Carlos ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegaste para manejarte con los chicos con este tema? Bueno, todos los que estamos enseñando alguna disciplina encontramos una diversidad en los chicos y el desafío es cómo vamos a manejar esa diversidad en el aula bueno, fue ahí cuando me decidí a contactar al doctor Hilario Blasco Fontesilla por el curso de capacitación del Club Magic y bueno, lo realicé y realmente los resultados me resultaron muy satisfactorios ¿por dónde pasaba tu preparación, tu formación? ¿qué eran los cuidados que tenías que tomar cuando te encontrabas en un aula con chicos con el Asperger y chicos por ahí que es convencionales que, bueno, ¿cómo hacías para convivir entre todos juntos? Bueno, en realidad no hay ningún tipo de problema que impida que los chicos estén juntos en un mismo aula las únicas consideraciones que hay que tener en cuanto al lugar donde se va a dictar la actividad es cuidar el orden ellos gustan de que las cosas estén en el mismo lugar el tablero mural ubicado en un lugar los juegos apilados en otro y eso les da seguridad entonces simplemente esos cuidados gustan de que siempre al principio de la clase uno diga, bueno, hoy vamos a tratar tal tema explicarles qué es lo que se va a hacer cuál es el objetivo de esa clase y qué es lo que se espera de ellos claramente ¿y cómo reaccionan ante una derrota? bueno, eso es un tema que es complicado porque tienen muy poca tolerancia a la derrota yo considero que la actividad no tiene que perder el carácter lúdico y bueno, siempre tratar de que no sufran una derrota porque suele dañar mucho su autoestima cosa que es muy importante siempre estar motivándolos no tanto por los resultados pero sí por los esfuerzos que realizan en la actividad Alexia, son muchos los beneficios que se hablan sobre las virtudes que tiene la práctica del juego al ajedrez de estimular la memoria, la concentración el pensamiento lógico, abstracto la disciplina, la responsabilidad, la autoestima ¿cómo ves todas estas virtudes que encajan en una patología de un chico con Asperger? si le querés enseñar al ajedrez ¿te parece que es beneficioso? me da la sensación que en realidad muchos de los chicos con síndrome de Asperger se acercan al ajedrez porque les resulta afín a su manera de procesar a ver, no es de alguna manera te digo para ponerlo del otro lado me da la sensación de que hay muchas personas dentro del espectro autista y especialmente las personas con síndrome de Asperger que tienen mucha facilidad para lo que se llama sistematizar para identificar patrones entonces probablemente les resulte relativamente sencillo no digo sencillo pero que se entiendan de determinada manera así como se puede entender con un sistema con una computadora o como funciona cualquier sistema de códigos mientras las reglas estén claras y ya te digo muchas personas dentro del espectro lo que pueden es imaginarse patrones o sea, tienen mucha noción de patrones en la cabeza me da la sensación de que el ajedrez puede ser algo que a ellos les guste es como si fuera un interés entonces casi que lo vería más por el lado de que es un ambiente donde pueden ir a dedicarse a lo que les interesa y de paso hacer alguna cuestión de lo social porque si hay algo central de esto que hablábamos de los desafíos sociales cuando uno quiere trabajar habilidades sociales lo más importante para las personas con síndrome de Asperger es hacer ese trabajo de relacionamiento con otros en torno a sus intereses tenemos que lograr que los chicos hagan actividades recreativas y ligadas con sus intereses y que ese sea el punto de contacto con otros chicos no obligarlos a hacer cosas que no les gustan y eso hacerlo con compañeros eso no sirve entonces el ajedrez probablemente es una actividad que les brinda ordenadamente un ambiente además esto que decía Oscar también esto de hacer un ambiente y construir un ambiente predecible anticipar qué es lo que va a ocurrir y explicitar las reglas les da como mucha tranquilidad las personas dentro del espectro tienen bastante resistencia a lo que es impredecible o ante los cambios no predichos entonces todo lo que sea armar ambientes predecibles y anticipar lo que va a ocurrir a ellos los deja mucho más regulados entonces es una actividad disfrutable que les interesa que hace muchas veces bien que está predecible y que además les da la oportunidad de estar en contacto con otras personas que también lo disfrutan está buenísimo bueno es como que los encarrila se nos va llevando por un camino que ellos se sienten cómodos le da un marco seguro donde también probablemente manifestar su fortaleza porque si hay algo que probablemente el ajedrez les da como oportunidad de demostrar esa facilidad que tienen con los patrones y de sistematizar todos los que son sistemas gobernados por reglas muy bien bueno vamos a hacer un cortecito y tenemos que vender y seguimos conversando quiere comer sano bajar su colesterol la diabetes y la hipertensión reemplace sus cacerolas de aluminio o teflón por Queen International que tiene la solución recipientes únicos fabricados en acero quirúrgico infórmese en www.queeninternational.com.ar o telefónicamente al 4392-2468 o al 1550-07-2260 de lunes a viernes de 9 a 17 OSPAT la obra social del personal de la actividad del turf también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados el ajedrez y OSPAT una gran jugada si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores inscribite en la escuela deportiva de ajedrez de Club Obras clases en nivel básico intermedio y avanzado Instituto Obras Educativo abril del Libertador 7395 20 y 33 seguimos en frente al tablero quería consultarle al profe Oscar Ponomareff profesor de ajedrez en la institución cultural y deportiva Pedro Chavo en el barrio de Flores cuando tuviste esta experiencia con chicos con esta temática de Asperger ¿qué notaste después de un tiempo de estar trabajando con ellos? ¿qué mejora viste después de las clases de ajedrez? bueno normalmente son chicos que vienen con una autoestima muy baja producto de que tienen torpeza motora y eso lo lleva que en el colegio no son los más populares de alguna manera entonces tienen autoestima baja lo que noté yo en la clase es que por ejemplo no quieren emprender una actividad si no están seguros de resolverla bien de poder llegar al objetivo entonces es muy importante empezar de a poco pasito a pasito darles los ejercicios con consignas claras y bueno se nota digamos como empiezan a progresar en la resolución de ejercicios cada vez de mayor dificultad como la autoestima empieza a fortalecerse en un principio quizás no participan de la clase del tablero mural después hay que decirles bueno bueno este para un poquito porque tienen que responder todos claro o bueno otro tema también que hay que tener en cuenta que como decía la doctora ellos tienen intereses muchas veces en otros temas en los cuales son verdaderos expertos porque dedican mucho tiempo y siempre en algún momento de la clase alguno quiere sacar su tema entonces bueno en ese caso lo que le decimos es que al final de la clase lo vamos a dejar hablar entonces se pone se pone contento otra estrategia es tratar de articular el ajedrez con su interés si le gusta la historia extraer un tema de historia que el ajedrez es muy rica en ese aspecto y articularlo para que él pueda digamos sentirse agradado ¿no? Alexia me quedaba si quería no te pregunté creo si eran de conducta violenta ¿cuál era la mejor manera de integrarlos de ayudarlos? si la condición en sí no es que esté asociada a la violencia por la condición misma digamos existe conductas agresivas como existen en los humanos en general viste tenés personas que son más agresivas que otras en la calle bueno dentro del del colectivo de personas con síndrome de Sparger tenés personas que son más agresivas de personas que son pero aguas de tán que absolutamente lo decía por ese tipo de personas que a veces son extremadamente responsables o que temen el fracaso que lo toman de una manera tan mala que a lo mejor se ponen violentos a veces a ver ante este es bastante frecuente esta falta o escasa flexibilidad ¿no? ante los cambios entonces pueden sentirse como amenazados o desregulados pero bueno hay personas que obviamente van a reaccionar de manera agresiva ante uno de estos cambios o como contaba Oscar antes perder ¿sí? son personas que a veces pueden ser muy demandantes consigo mismos y muy perfeccionistas quieren que les salga todo como ellos quieren entonces cuando la vida no es como ellos quieren esa digamos expectativa no compensada de alguna manera los puede enojar ahora para las personas que tienen enojos así que tienen conductas agresivas son todas cosas que se pueden trabajar se pueden mejorar pero así como contaba Oscar todas las cosas que vos hagas con mucha claridad con mucha anticipación con darles reglas claras con contarles las cosas con darles el espacio creo que eso ya ayuda no sé si tuviste alguna situación así como de agresividad adentro del espacio pero no, no realmente no en una una vez un chico que perdió bueno si se puso a llorar y cuando traté de consolarlo bueno pero acá estamos entre amigos la respuesta fue yo no vengo a ser amigos yo vengo a ganar y bueno explicándole que el camino al éxito lleva también pasar por la derrota y todo bueno más o menos pudimos salvar la situación claro es una oportunidad de aprendizaje en realidad Oscar o sea que son muy exigentes con ellos mismos si, si, tal cual tenemos en línea a Laura Stigliano la mamá de Mateo Mateo es uno de los alumnos que concurre al Pedro Echago y a las clases que da Oscar Ponomareff semanalmente buenas noches Laura te saluda Carlos Hilardo me acompañan Alfredo Tabakman y Andrés Prestileo bien bien estábamos con esta temática de ajedrez terapéutico como llamamos la aplicación del ajedrez en los casos de Chico con las pergas en el caso de Mateo queríamos consultarte vos como mamá Mateo ya lleva creo que un par de años jugando al ajedrez que ha comenzado a aprender a jugar al ajedrez qué cambios notaste de que el Chico ha incorporado al ajedrez como uno de sus juegos preferidos bueno hace tres años que Mateo también es bueno lo que la mayor característica es que el jugador es mucho el jugador él era un que siempre siempre era para el jugador y el jugador y el jugador y el jugador y el jugador realmente en el caso de la decimista esto fue mucho trabajo también él nunca quiso competir porque solamente quería competir y estaba seguro de ganar entonces no corría que era la posibilidad de jugar y de perder o de ganar o de matar y con el trabajo de Ocar bueno logramos que fuera de 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 que se animara a jugar a jugar a jugar y se ayudaba y no jugaba no lo miraba y bueno en alguno tuvo la suerte de ganar y en otro tuvo la suerte de en vez de aceptar que bueno de los deportes que practica Mateo de los juegos que él tiene con gente con amigos el ajedrez mejor se ha adaptado que el ajedrez que el ajedrez es el único que juega con los cuales de hecho por ejemplo ahora la escuela para los recreos que tiene que entrar dentro tiene que llevar jueves y el ingenio del ajedrez y bueno fue el novio para relacionarse con amigos en realidad no es su compañía y vos también tenés otro hijo que tiene un hermano Mateo Mateo también tiene un hermano que también practicó ajedrez y bueno también fue medio de relacionarse con su hermano para tener un medio de relacionarse con su hermano y para ayudarlo a ir a a los torneos y bueno fue medio buenísimo para manejar con su cosa de hermano y encontrarse en ese espacio en ese tablero Laura Estigliano te agradecemos muchísimo la participación en frente al tablero no es fácil a veces convocar algún papá que quiera hablar sobre la temática de sus hijos me encanta lo que has hecho hoy tuve apenas un avance contigo en una conversación telefónica donde me adelantaste un poquito estos temas y bueno me pone muy contento que le podamos transmitir a nuestra audiencia que conozcan sobre este tema que no teman al tema de cómo manejarlo y sobre todo la importancia que puede tener el ajedrez en un chico con Asperger así que te mandamos un saludo muy grande un beso para Mateos y vamos a seguir otra vez en comunicación bueno gracias gracias a ustedes gracias a usted y bueno cuando quieras gracias a ser Azerbaiyán, la tierra del fuego junto al ajedrez, más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y costumbres de esa sociedad. Restaurante Dovar Tec en San Telmo, comidas y bebidas croatas, goulash, estrudes salados, dulces y otras especialidades. Restaurante Dovar Tec está en la avenida San Juan 548, reservas al 4307-5235 o por mail comidas croatas arroba gmail punto com y damos la bienvenida en este segundo ciclo de frente al tablero a la gente, a los amigos de Dovar Tec, que son ellos. Sí, Andrés Llorio y su mujer, Gusendik. Créditos Grandi, decreto 14 barra 12 por descuento de haberes para el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, PSA y Servicio Penitenciario Federal. Comuníquese al 6379-7000 o al 153690-4753. Por correo, créditosgrandi, doble N e Y al final, arroba hotmail punto com punto ar. Ruival, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruival. Ruival, juegos para la familia. Con esta cortina musical de Enrique Mono Villegas, pianista argentino de jazz, tradicionalmente la ocupa Andrés Prestileo para contarnos algún efemérides. Hoy, sobre Isaac Asimov. Isaac Asimov, que moría, como bien dijimos recién, hace 26 años en Nueva York, fue mucho más que un escritor, había nacido en Petrovichy, la Unión Soviética, el 2 de enero de 1920 y fue también un divulgador científico, además de profesor universitario de bioquímica. Además, un erudito en ciencias naturales. Sus padres, Judas y Ana Rachel Berman, de origen judeo-ruso, se trasladaron a Nueva York el 11 de enero de 1923, cuando el autor, cuando Isaac, tenía apenas 3 años. La curiosidad es que Isaac nunca aprendió el idioma ruso, a pesar de haber nacido, a pesar de que Rusia fue su tierra de nacimiento, ¿no? Pero aprendió a leer a los 4 años por sí solo, como para compensar. Ya se vislumbraba desde chico el genio que aportaría páginas brillantes a la literatura del siglo pasado. La obra más conocida se llama La Saga de la Fundación, que es un conjunto de por lo menos 16 libros de ciencia ficción que escribió entre 1942-1957 y el lapso que fue entre 1982 y el año de su muerte, en 1992. También se lo conoce por haber dictado lo que se llamó Las Tres Leyes de la Robótica, que después fueron aplicadas en general a los relatos de ciencia ficción en los que aparecen robots, una de las cuales, la más conocida, dice que un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por su inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Bueno, hace casi 15 años vimos en los cines una película muy difundida, protagonizada por Will Smith, llamada Yo Robot, que está en general atribuida a Isaac Asimov, pero simplemente tiene una alusión no muy cercana. Lo que sí presenta son esas tres leyes de la robótica. Escogí dos o tres frases célebres o conocidas de Asimov, una de las cuales dice, si mi doctor me dijera que apenas me quedan seis minutos de vida, no me preocuparía, escribiría un poco más rápido. Y otra que nos interesa acá enfrente al tablero, en la vida, a diferencia del ajedrez, la vida continúa aún después del jaque mate. Asimov murió el 6 de abril de 1992 en Nueva York por una insuficiencia coronaria y renal. Diez años después, su segunda esposa, Janet, que lo había acompañado desde 1973, fue segunda mujer, reveló en su propia biografía que la muerte de Asimov fue a causa del SIDA, que contrajo por una transfusión de sangre durante una operación de bypass vascular en 1983. Hoy, a 26 años de la muerte de uno de los escritorios que marcó en el siglo pasado, Isaac Asimov. Estamos en los últimos diez minutos del programa de Frente al Tablero. Oscar, nos había quedado algo cortito para decir con relación a las clases con estos chicos, ¿no? Sí, Carlos. Principalmente lo que quería también comentar es que algunos de los chicos tienen inconvenientes, principalmente, en ponerse en el lugar del otro, es decir, el tema de la empatía. Y el ajedrez, principalmente, hace que ese ejercicio se tenga que hacer. Cuando uno, antes de mover, tiene que ponerse en el lugar del otro y decir, a ver, qué está pensando, cuál es su plan, por qué ha movido tal pieza. Entonces, hace que ese ejercicio sea puesto de manifiesto, ¿no? Un investigador, un científico norteamericano, Howard Gardner, hablaba hace años sobre las ocho inteligencias, o nueve inteligencias. Y se hablaba de ella que cinco, al menos, se desarrollaban, no estimulaban con la práctica del ajedrez. Hablábamos de la lógico-matemática, la espacial, la intrapersonal, la interpersonal y también la lingüística, porque el chico, en el momento de completar en la planilla que tiene que anotar su jugada, está haciendo la misma secuencia que cuando tiene que leer y va juntando consonantes y vocales. Él va anotando, mira la jugada en el tablero y después la tiene que reflejar en la planilla. Así que, bueno, se ve que son varias las virtudes que tiene el tema del ajedrez. Y queremos preguntarte a vos, después de casi 50 minutos de charla y con algunos ejemplos que te hemos dado, ¿cómo lo ves el ajedrez en este tipo de terapias? Sí, la verdad que veo como el deporte del ajedrez como muy completo, por muchas de las cosas que dijeron, creo que estimula como muchas áreas, o sea, tiene que ver con lo social, con esto que decía Oscar, que se llama teoría de la mente, le decimos la gente que está más en neurociencias, que es básicamente saber qué está en la mente del otro, ¿no? Hacer como inferencias sobre creencias, sobre deseos, sobre intenciones de la otra persona. Y bueno, muchas veces los chicos con síndrome de Asperger tienen cierta dificultad para inferir qué está en la mente de los otros. Y hacer este ejercicio obviamente los ayuda con todo lo que es pensamiento social. Me parece que aporta desde muchos lados. Te digo, para los que son curiosos, antes hablábamos también, si querés meterte en la historia del ajedrez, digo, hay mucha cosa que el ajedrez me parece que brinda, pero no solo a las personas con síndrome de Asperger, sino que a todos. Me da la sensación de que el ajedrez es para todos. Yo estoy tratando con Andrés y Alfredo, pero no consigo, no pasan de eso. Vamos a tener que tener un tablero acá, los pierdes. Con piezas, con piezas. Las piezas y el tablero. No me retires todavía. Bueno. Hace rato. Alexia, permíteme algo, te pregunto algo que estaba pensando. Todos estos trabajos que ustedes desarrollan con los chicos que tienen Asperger, de alguna manera en el transcurso del tiempo van, no creo que acá corresponda la palabra cura, porque no es así, pero van produciendo algún efecto que los haga cambiar la condición o asemejarse más hacia uno de las personas que no lo padecen. Creo que dijiste algo muy importante. Yo tampoco usaría la palabra cura, porque realmente muchas veces podemos ver al síndrome de Asperger como una manera de ser. A ver, una personalidad determinada, una manera de procesar información, de percibir el mundo y de actuar. Entonces es una manera de estar en el mundo. Ya Hans Asperger ha hablado como si una cuestión del carácter. Entonces en ese punto yo ni hablaría de la palabra curar. Yo no trataría de modificar a esa persona con sus características. Obvio que como a cualquier otra persona le vas a brindar los apoyos para que no sufra con alguna de esas características. Digo, si no adivinar lo que está en la mente de los otros, a vos te vas a estar por fuera de un grupo y que te hostiguen, y bueno, vas a querer que ese chico tenga más herramientas para poder adivinar cuáles son las intenciones de los otros. Ahí es donde vienen los apoyos. Pero no por tratar de modificarlos en su manera de ser, sino respetarlos con las cosas que les tienen. Cosas muy lindas las personas con síndrome de Asperger. Tienen fortalezas que uno, más que uno, desearía tener las fortalezas y talentos que tienen las personas dentro del espectro y especialmente los chicos con síndrome de Asperger. Así que es más esto, una manera de estar en el mundo. Alexia, si una persona de antes nos está escuchando ahora y cree que su hijo puede estar teniendo esta situación, ¿dónde puede dirigirse? ¿Dónde puede conseguir información? Primero la pregunta que se tiene que contestar es, ¿su hijo sufre? Porque si la respuesta es no, no tiene que buscar nada. Ahora, si se contesta que sí, obvio, bueno, busca información, apenas metas en Google, doctor Google, algunos de estos síntomas o características te van a saltar un montón de cosas. Mejor ir a los lugares. Obviamente hay una asociación en Asperger Argentina, está la página web de Panacea donde yo trabajo, tenemos mucha información dispuesta ahí. Pero es muy importante tu pregunta, porque no es que por tener estas características sí o sí necesitas ayuda. ¿No? Entonces, necesitas ayuda, puede ser indistinto a la condición. Y a veces hay gente que se preocupa, se pregunta sobre sí mismo. No es siempre sobre un hijo. Hay adultos que se preguntan si no tienen características del síndrome. ¿Saben cuántas veces nos escriben adultos y personas más grandes diciendo, vi un programa, leí una nota, y me parece que yo siempre he tenido alguna de estas cosas y ahora empiezo a entender muchas cosas que me pasaban. Panacea, ¿tiene algún tipo de ayuda? Sí, nosotros hacemos, primero tenemos mucha accesibilidad a información de calidad en la página web, en nuestros videos de YouTube. O sea, la gente que quiere buscar información puede entrar. Y después tenemos, sí, hacemos consultas de orientación vía Skype. Muy bien. Así que la gente no se tiene, a veces las personas dentro del espectro no les gusta mucho entrar en contacto y esto del Skype les resulta, mira vos. ¿Cómo es el sitio entonces en internet de Panacea? www.panaacea, como si fuera cordobés, .org de organización. Con doble A. Doble A. Doble A por adultos y adolescentes. Muy bien. Este, Alfredo, ¿cómo anduvimos con la consigna? Bien, vamos con los nombres referidos, los oyentes que respondieron correctamente. Gustavo Magallanes, Bastanzo Jorge, Jorge Marín, Juliano Marcelo Omar, Jorge Santucho, Lucas Rodrigo, Gabriel Vides, Alejandro Huerta, Humberto Castro Peralta, Gustavo De Loca, Nicolás García, Ale Lagos, César Monroy, Adriana Maizonave, Jorge Corradine y Héctor Prior. Todos respondieron correctamente. ¿Cuál era la consigna? Vamos a recordar la pregunta y vamos a pedirle a Andrés que nos dé la respuesta. Bueno, no, 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 estoy pensando. La pregunta es, ¿cuál es el nombre de la novela de Catherine Neville, escrita en 1988, que se completó en bestseller y que trataba sobre la búsqueda de un juego de ajedrez que había pertenecido a Carlos Magno? La respuesta correcta es el 8. El 8. Esa es la novela, lleva por nombre el 8, y en el año 2008, o sea, 10 años después de esa publicación, continuó la saga con la segunda parte que llevó bajo el título de El Fuego. Así que bueno, esas son las dos novelas que Catherine Neville lo vinculó con el tema del ajedrez. Bien, entonces vamos a ver el sorteo para quién es el libro para la enseñanza de ajedrez escolar, Indagaciones y perspectivas del profesor Henry Bogues. A ver, a Susana, que está, un oyente de Estado Público, presenta en el estudio. Díganse un número del 1 al 20, a ver. 13. 13. Volcamos acá, Jorge Bastanzo. Bueno, muy bien. Felicitaciones para Jorge Bastanzo. Tiene que venir el próximo viernes, entre las 20 y las 21, aquí 2566, domicilio de FM Cultura, a retirar su libro. Alexia, ya estamos sobre el final, el estribo. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te parecieron las cosas que escuchaste? Ahora tengo que ir a aprender un poco más sobre las piezas y la historia. Me interesa mucho la historia. Nuestros amigos de Ruival tienen una atención para vos, una gentileza, así que bueno, después te vas a entregar un juego para que puedas practicar y ensayar y empieces a recomendarle a los chicos que pueden acercarse también. Me gusta el poder de la reina, como te decía antes. Y me parece que es la persona con más poder dentro de la pieza, con más poder dentro del tablero de ajedrez, es la reina. Se puede mover para cualquier lado. Vos sos una reina en la Argentina sobre esta temática. No lo sé si manejás. ¿Cómo estuviste, Oscar? ¿Cómo la pasaste? Ah, muy bien, muy bien, muy cómodo. Realmente muy interesante lo que dijo la doctora. ¿Y qué pasa ahí en el Pedro Echagüe con el ajedrez? ¿Hay chicos? ¿Se caracterizan mucho? Sí, digamos, yo estoy enseñando a nivel inicial y después está Flavio Wignacki, maestro FIDE, que enseña ya a los chicos que juegan en forma federada. Bueno, me están haciendo seña que tenemos que cortar. La seguimos el viernes que viene con más frente al tablero. Gracias por venir. Andrés, mucha suerte, buen fin de semana. Gracias, Alexia. Gracias, Oscar. Nos vemos.